¿Qué tal amigos de Android One? Este video es rápido, ya que hace un par de horas ha filtrado la lista de dispositivos que van a ser compatibles con el Fortnite para dispositivos Android y pues están esperando jugar en un dispositivo Android, pues vean este video para ver si su celular es compatible o no. Vamos con el video, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! De LG tenemos el LG G6, el UV30 y el UV30 Plus. De Motorola tenemos el Moto G4 Plus, el Moto G5, el Moto G5 Plus y el Moto G5S. También tendremos el Moto Z2 Play. Es raro no ver el Z2 Force o el Z Force normal del año pasado. De Nokia tenemos el Nokia 6. También tenemos el Razer Phone y de Samsung, que aquí ya hay varios de Samsung, que es el A7 2017, el Samsung Galaxy A7 2017. Galaxy J7 Prime Pro o el J7 Pro 2017. Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy One 7 2016, Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. Samsung Galaxy S7 y S7 Edge y Samsung Galaxy S8 y S8 Plus. Y ahora sí, para finalizar tenemos los Sony. Los Sony son los Xperia XA1, XA1 Ultra, XA1 Plus Sony Xperia XZ, XZ2, perdón, XZS y XZ1. Y bueno amigos, por el momento son los únicos equipos que se han revelado por parte de Epic Games, que son los criadores de Fortnite. Y pues se me hace raro no ver ningún Sony Xperia XZ2 o XZ2 Compact de este año, o también como los Huawei P20 y P20 Plus. Y pues también no vemos ningún OnePlus, eso es algo raro ya que son dispositivos muy potentes. Bueno amigos, esto fue todo por mi parte, espero les haya gustado mucho este video. Y si fue así, no olviden regalarme su buen like y suscribirse al canal. Esto fue todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chau.